¡Gracias! 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 Todo mi corazón es a ti, oh Jesús, mi amor, por un amor sangrable a ti, fai de mí si tú quieres, 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 fai de mí si tú quieres ¡Gracias por ti! ¡Etre en el mundo! ¡Gracias por ti! 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 ¡Gracias por ti la joya que tu as remoné encore nos coeurs au Seigneur encore en cette matinée, que ton Seigneur soit béni merci encore pour le psaume de tes vies encore ce matin prions pour tous nos frères et ses frères qui sont aussi en connexion ce matin, Père, les différents pays où ils sont, qu'ils soient bénis aussi, Père nous rengez l'honneur à toi, mon Maître béni, Père toi qui a commencé avec nous, où tu vies encore la matinée avec nous, notre Dieu nous soyons encore notre classe ce matin, ce matin, béni, Père, au Dieu va recevoir ta parole et la grâce en quoi t'entends encore aujourd'hui mais t'es-moi aussi un lèvre, vous bénérez, Père, sœur, parmi ton peuple, Père merci pour ce que tu vies pour nous, qu'il s'y plie en moi au nom du Seigneur et sauvage de Christ, Amen vous pouvez vous asseoir et nous n'oblissons que nous sois bénis je remercie au Seigneur à notre Dieu pour la grâce qui nous a encore ce matin de pouvoir nous retrouver je pense que je suis de très peut-être que le frère on a ainsi de là, on voit, on a aussi le roi à venir c'est parce que, comme ce sont aussi des DVD qui vont partir à l'étranger il y a aussi, notamment, l'interprétation anglophone anglophone regarde ce qu'aussi, nos frères, soeurs d'un différent pays anglophone ils se recevoir merci beaucoup, mes ch seine сами reprise destructue vous fait participer yes, vous pouvez venir ou peut-être que vous puissiez on peut-être un dernier someone dumourli ce ne fait pas parce que 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 vous Este año es un año muy especial. Podemos ver cómo la madre de nuestro Dios es tan difícil. Y esta conferencia es una conferencia muy especial. Nos hemos visto desde el principio cómo Dios ha podido hacer cosas para mostrar que es Él quien está en control. Nos hemos elegido el año de abril pero no es posible. Nos hemos elegido el año de abril. No es posible. Es después de que nos entendemos por qué no nos entendemos el año de abril. Cuando nos entramos en el año de abril incluso el tiempo ha obedecido. Incluso el tiempo ha abierto. El tiempo ha abierto. La luz ha abierto. La luz ha abierto. Todo el tiempo ha abierto. Es triste para los que no nos han sufrí venir a la conferencia. Es triste para aquellos que no han estado en la conferencia. Es un momento muy especial. Es un momento muy especial. El Señor nos ha abierto. La luz nos ha abierto. El Señor nos ha abierto. Y el Señor nos ha abierto. Porque es un encuentro con el Señor. Porque es un encuentro con el Señor. El Señor nos ha abierto. 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 ¿Cómo se hace el ministerio operar en el cuerpo? Nos agradecemos a nuestro Señor. Este mañana es un reunión particular. Este mañana es un reunión especial. Es también el último reunión de la conferencia. Nos vamos a decir au reloj a todos nuestros bienes y bienes. Todos los que nos venimos de los extranjeros. Que nos pudimos ver este momento benigno. Es un de los momentos difíciles. Nos somos felices cuando los gente viene. Y nos somos felices cuando nos venimos de volver. Como nos hablamos ayer. Después de los momentos benignos que nos habéis pasado. La palabra de Dios en el mañana. La palabra de Dios en el mañana. Nos nos sentimos tan bien. Y a la hora que nos sentimos tan bien. Y a la hora que nos sentimos tan bien. Si pudimos tener un mesión. Si pudimos tener un mesión de nuevo. Nos vamos a tener tiempo para el Señor. Porque nuestro tiempo en la tierra. Porque nuestro tiempo en la tierra. Devemos de más y más corto. Vierta, nos vamos a entrar en la mesa. Muy pronto. Y nos vamos a ir a la mesa. Hoy, nuestros preciosos, guérez mis hermanos. A nuestros preciosos y abuelos hermanos. Nos leur donarán, justo después, también, la oportunidad de poder decir au reloj. Después de les darles la oportunidad de decir au reloj. Y a los que nos sentimos tan bien. Porque cuando llegan, ellos os han salió. Ahora, cuando llegan, ellos les dieron. Y a los que regresan, ellos les debe decir goodbye. Pero yo también quiero agradecer a todos ustedes. También quiero agradecer a todos ustedes. Vos mis hermanos. Vos mis hermanos. Vos mis hermanos. Vos mis hermanos. que ustedes entienden en un buen espíritu que cada uno de ustedes participó con su dinero, con su dinero, con su comida, con el tiempo que nadie se retiró es ahí que hemos podido ver la mano de Dios y todos juntos, estamos realmente en el servicio del Señor y juntos en el servicio del Señor que el Señor te bendiga y el Señor te recompone y el Señor te bendiga, con todo mi corazón quiero agradecer a mi corazón por la muerte de mi alma por todo tu tiens nada nos faltó la comida no era en abundancia y mis hermanos, mis hermanos, no bien y mis hermanos, nos tomaron muy bien nos tomaron a cuidado de ellos y el Señor te bendiga 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 por todo lo que haces por todo lo que haces porque se ha notado, y fue el Señor, el Señor, el Señor, que ha hecho este conferencia, que todos los que participen, todos los que participen, todos los que participen, todo el corazón, se recompensa. Y la bendición será también para ti, no solo para ti, sino 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 para ti. May the Lord our God, remember of each nemo, of his Lord, the time again, and the blessing again, and the prayer that you address to the Lord, that this man of God will have their desire, and they came, it was a miracle, to see that Lord our God, I have accomplished this thing, that we really, will realize that it's a chance, and that we're in the time, where God is bringing together, be conscious, that our God and our Lord, when he does his work, look at the things, those who belong to God, are drawn, and take part, those who are not of God, they are put aside, without anybody saying anything, there is something, that when the Christ is renowned, his cry, when he made his cry, so, the eagles, the eagles, hear the cry of the eagle, there is something, that something is happening, that's why we're in such joy, to be part, to be part, to see if the ones have observed, maybe others will observe, to say, we will see if it's God's work, for the soul, that it's God's work, because God confirms, you know, brothers and sisters, no one can overcome God, you can fight against the work of God, you will never have a victory, but you will never be victorious, you can fight as you want to, you will never have a victory, but we are grateful to God, and we have a victory, that the Lord gave us this grace, this morning, before I run over the water of my beloved, I want to read some portions of the scripture, because it's important, that after this conference, when we go back, we're able to keep in our hearts, that's what the Lord gave to us, that's what we heard, for those who are not privileged, the DVD of the preachings of all of our brothers, from Germany, all our meetings, up to France, and in Germany, you'll have the privilege to put these DVDs at the availability of everyone, and also on the site, and also on YouTube, and all those who want to follow, you'll have the privilege also to listen, so we want to really, to keep what God has given to us, what God has given to us, because tomorrow, there are things will be different, we don't consider things in the same way, not only for the people, pero también para los precios tenemos un nuevo paso para tomar un nuevo paso para tomar un diferente mirad a las cosas de Dios porque cuando el Señor empieza a trabajar así el fuego debe tomar la place el fuego debe tomar el control el fuego debe tomar el control y para que el que tomara el control debe tomar el control Dios quiere dominar y si Dios domina en nosotros es una gracia todos los que son conduce por el Espíritu de Dios son don de los hijos de Dios no es el tiempo de vivir como lo queremos ni de poder decir lo que pensamos o decir lo que pensamos pero es el tiempo para Dios de tomar el control que Él mismo hablar a su pueblo porque Él ha dicho me brémit entendre mi espéritu me escucha mi voz y no follow the voice of strangers yo le voy a leer en las escuelas en el libro de los capítulos de los capítulos de los capítulos del libro de los capítulos 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 y que Él envoie a celui que ha sido destiné Jesús y que Él envoie a Jesús que el cielo nos recebo 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 precioso con Dios con Dios es maravilloso y el destino le quiero decir m'as recordación gracias gracias para nosotros por lo que tú haces para nosotros gracias para nosotros para nosotros y en con nosotros pues Este es un momento, un momento, que estamos viviendo en tu presencia, Padre. Ahora que nos hablan de tu palabra. Forgive me, Padre. Take out that which is of mine. That word is coming from the thought of mine. And I call me the grace of my Savior. That all your thoughts, what you want of us now, I plead with you that we hear it. Because all, we need you. We have the fear, Lord. We have the respect. We want you to be honored. Help me. Let your name be blessed. I have prayed in the name of the Lord Jesus Christ. Amen. Please be seated. You have noticed something. We read from the scriptures. I took my English Bible. Je n'avais pas pensé que je n'allais faire venir pour vrai. I know nothing I was going to bring my brother. Mais maintenant, regardez dans l'écriture que nous voulons nous dire. Now sing from the scripture we've read. Lisons ici au verset 19. Sing in verse 19. Repentez-vous donc. Repentez-vous. Et convertissez-vous. And be combattant. Pour qu'on veut pécher soit effrayé. That your sins be blotted out. So that the times of refreshing shall come from the presence of the Lord. And you shall send Jesus Christ which before was preached unto you. Que les cieux doivent recevoir automatiquement de toutes choses. Whom the heaven must receive until the times of resurrection of the Lord. Which God has spoken by the mouth of all his holy prophets since the world began. Et il y a un différent. There is a difference. Lorsqu'il lit en anglais. When he reads in English. Et que j'ai lu en français. And he reads in French. Je voudrais que vous prétiez vraiment attention. I want you to pay great attention. Oh. You. Merci mes frères aussi. And my brothers also are preached. En anglais. Vous allez vous relire l'écriture le verset 20. Verse 20 in English. And he shall send Jesus Christ. Which before was preached unto you. Just don't please. Vous avez remarqué que ici dans la version française. In the French version. On le lit. It says. Et qu'il envoie. Celui qui vous a été destiné Jésus Christ. And he will send unto you. That have been destined to Jesus Christ. Et là. Dans notre livre d'anglais. Il a utilisé un mot. In English. A word is used. Tu peux le relire. And he shall send Jesus Christ. Which before was preached unto you. Donc Jésus Christ. Qui vous a été donc prêché. Jesus was preached unto you. Just ce que la Bible dit. That's what the Bible says. Donc il vous envoie. He was sent to you. A quelqu'un d'autre. Not another person. Non. Non. Il vous envoie. Celui dont on vous a prêché. He will send unto you. He that you have been spoken about. Donc on vous envoie. Les Jésus dont on vous a prêché. So we send unto the Jesus that have been preached. Tandis que nous sommes appelés. Which means we are called. A pouvoir réellement se poser la question. To really ask ourselves a question to know. Qu'est-ce que nous prêchons. What are we preaching. Qu'est-ce que le peuple est appelé à voir comme on sonne. What is the people called to receive. Parce que l'Écriture nous dit. Because the scripture says. In verse 20. Afin que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur. So that a time of refreshment will come from the Lord. Et comme nous l'avons entendu dans les Seigneurs de Dieu. Et comme nous l'avons entendu dans les Seigneurs de Dieu. À travers les différentes prédications. Through different preachers. Il nous a montré l'importance du corps de Christ. Il nous a montré l'importance du corps de Christ. Et nous avons compris que le corps de Christ. C'est bien le bouse du Christ. Il est le bouse du Christ. Parce que c'est l'Église. Parce que c'est l'Église. Et il bouse ce corps effectivement. Et pour ce corps. Dieu a fait une promesse. Pour ce temps dans lequel. Pour ce temps dans lequel. Pour ce temps dans lequel. Et bon parce que. Comme vous l'avez aussi remarqué. On vous a montré aussi les âges effectivement. Depuis le premier âge. Le deuxième âge. Le troisième âge. Jusqu'au septième âge. Après sept il n'y a pas un autre. Parce qu'il n'y a que sept âges. Parce que oui. Nous introduisons à l'éternité. Donc il faut que nous comprenons que les âges effectivement. La période de temps pendant lesquelles. Dieu a agi effectivement. Pendant les nations. Parce que dans acte de chapitre 15. Là c'est Jacques qui a dit effectivement. Avec Pierre et il parler. Nous pouvons le lire avec vous rapidement. Acte 15. Acte 15. Verset 13. Lorsqu'ils eurent cessé de parler. Et après ils ont pris la parole. Et dit. Hommes, frères, écoutez-moi. Simon a raconté comment Dieu a d'abord jeté les regards sur les nations. Pour choisir du bien d'eux. Un peuple qui porte son nom. Simon a déclaré comment Dieu a d'abord jeté les gentils pour les gens pour leur nom. Et puis il dit. Et avec cela. Et avec cela. S'accorde les paroles des prophètes. Selon qu'il est écrit. Après cela. Je reviendrai. Et je reviendrai. Et je relèverai sa chine d'attentat. Et je relèverai sa chine d'attentat. Donc Dieu qui a tourné les deux à l'Israël. Et qui a tourné ses regards. Vers les nations. Parce qu'il y avait un but. C'est parce qu'il y avait un but. La lumière est venue vers les nations. Pas pour les nations. Pas pour les nations. Non. Pour un peuple qui est parmi les nations. Amen. Pourquoi l'Écriture dit. Lève-toi, sois éclairé. Arise et shine. Car ta lumière arrive. Donc ce n'est pas pour tout le monde. Mais c'est pour un peuple. C'est pour un peuple. Qui est dans les nations. Lorsqu'il pourra voir la lumière. Et qu'il est au fond de lui aussi. Il est aussi bien. La lumière qui les frappe. Et bien c'est qu'il y a dedans de lui. Dieu reconnaît qui il est. Alors il va suivre la lumière. Alléluia. Mon frère est ma soeur. Dieu ne fait rien pour faire. Quand Dieu fait quelque chose. Il est fait pour un but. Il le fait pour un but. Et il est clair quand il parle. Mais il donne la lumière quand il parle. Et vous choisissez. Du milieu des nations. Pas pour prendre les nations. Du milieu des nations. Il doit choisir. Il doit choisir. Il doit prendre un peuple. Et ce peuple particulier. Et ce peuple particulier. Et ce peuple particulier. Ce n'est pas n'importe quel peuple. Non, ce peuple particulier. Ce peuple particulier. Parce qu'on nous dit. C'est ce peuple qui porte son nom. C'est ce peuple qui porte son nom. Donc ce peuple doit reconnaître effectivement le nom. Donc ce peuple doit reconnaître effectivement le nom. C'est celui. Auquel il appartient. To whom il appartient. Amen. Pourquoi ? That's why. Nous comprenons par là. Et ici, il y a un lien. Il y a un lien. Ah, il y a un lien. Il y a un lien. Il y a un lien. Qui montre effectivement qu'entre celui qui a le nom. Ce peuple qu'on cherche. Il y a quelque chose en connexion. Il y a quelque chose en connexion. Parce qu'on nous dit que. Ce peuple qui choisit les nations. Ce peuple qui choisit les nations. Il doit porter son nom. Il doit porter son nom. Alors nous comprenons maintenant. Entre lui et le peuple. Entre lui et le peuple. Il y a un lien. Alors on se pose la question. Quelle est le lien qui peut s'établir. Entre un homme. Et d'autres personnes. La personne doit porter son nom. C'est le lien qui est par le mariage. Donc la femme. Porte le nom de son mari. Par les liens du mariage. Alléluia. Mon frère et ma soeur. C'est pour cela. Que quand la parole de Dieu est prêche. Le peuple doit connaître. Le peuple doit connaître. Mais qui est vraiment celui dont on nous parle. Qui est-il qui est vraiment celui dont on nous parle. Il faut qu'on le connaisse. Nous devons le connaître. Parce qu'il n'y a rien qui doit s'établir. Parce qu'il n'y a rien qui doit s'établir. Alors on vérifie. Comme nous l'avons lu. Dans les Saines Écritures. Dans les Saines Écritures. De temps de rafléchissement. De temps de rafléchissement. De temps de rafléchissement. De temps qui sont à venir. Et cet homme-là. Et cet homme-là. Sont pour ce peuple. Et ce peuple-là. Et ce peuple-là. On fait savoir. Évidemment qu'on lui va lui envoyer. Par quelque chose d'abstrait. Par quelque chose dont il ne voit pas tellement très bien. Mais on va lui envoyer. Celui qu'il connaisse. Comment l'ont-ils connu? Alléluia. Parce que dans les Saines Écritures. Dans Romains. Le chapitre 10. On nous dit ceci. Il est dit. Je vais lire avec vous. Le chapitre 10. Le chapitre 10. Alors. Ils ont un parti de verset 11. Le parti de verset 12. Verset 12. Il nous dit une chose. Il est dit. Il n'y a aucune différence en effet. Entre les Juifs et les Grecs. Puisqu'ils ont tous un mal Seigneur qui est riche pour tous ceux qui l'aiment. Car quiconque évoquera le nom du Seigneur. Sera sauvé. Nous réalisons quand même que dans cette Écriture. Let us relate that in this scripture. On nous dit. Il y a maintenant qu'il n'y a aucune différence. Now there is no difference. Entre les Juifs et les Grecs. Between the Jew and the Greek. Or nous savons. And we know. Qu'il n'y a vraiment pas un lien. Entre les Juifs. Between the Jew and the Greeks. Parce que les Grecs étaient des idoles. Ils adoraient plusieurs divinités. Ils adoraient plusieurs divinités. Mais les Juifs non. Ils n'avaient qu'un seul Dieu. Le Dieu d'Abraham. Et en plus il n'y avait pas de relation avec les gentils. Et il n'y avait pas de relation avec les gentils. Mais ici on lit. Mais il n'y a plus aucune différence. Mais comment cela a été possible. Parce qu'on ne peut pas avoir. Bah il y a d'un côté. Ceux qui n'ont qu'un seul Dieu. Et de l'autre côté. Nous avons ceux qui ont. Non ici il y a un seul Dieu. L'autre côté est plusieurs dieux. And we know that many gods. Mais on le dit que maintenant il n'y a aucune différence. Mais il n'y a pas de différence. Mais auparavant il n'y a pas de différence. Mais comment cela s'est fait-il. Que maintenant il n'y a plus aucune différence. Et les qui tournent. Ainsi que quiconque évoquera. De nom du Seigneur. Et bien c'est la saison. Et les qui tournent la question. Il y a une question. Comment évoqueront-ils. Comment évoqueront-ils. Celui. On continue ici. Il est dit. Comment donc. 1. 1. 1. Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler. Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler. Pour qu'ils puissent croire en lui. Pour qu'ils puissent croire en lui. Il faut qu'ils entendent parler de lui. Il faut qu'ils entendent parler de lui. Parler quelques dons. Mais bien de lui. Alléluia. Parce qu'il pourrait être sauvé. Parce que pour nous il dit. La Bible dit. Il y a de salut. Il n'y a de salut. Il n'y a pas de salut. Alléluia. Alors, any other man. Alléluia. Alléluia. Donc, sous le ciel. Il n'y a aucun autre nom. Il n'y a aucun autre nom. Il n'y a aucun autre nom. Qu'il est donné par l'église. Par l'église. Pour qu'on puisse s' péter. So, il faut bien savoir. Y para que los conoces, hay que ellos escuchando hablar. ¿De nadie? Dios nos o внимó. Entonces, dice en another place, ¿ycómo entendemos hablar si la persona quiere? ¿Ya no habrá sabido preached? ¿Y cómo debe las씩 traducciones si no se han enviado entonces llegamos a un punto tan importante para escuchar hablar de él para escuchar hablar de él para nosotros para escuchar de él hay que ser el predicador Alleluia para que sea el predicador hay que ser enviado Alleluia Alleluia quien debe los enviar Alleluia Brothers and sisters Es absolutamente importante Es así que nos retornamos de la iglesia Es el punto de vista de la iglesia Onde hay que ser enviado a Jesús Que ha sido enviado a Jesús Que ha sido preciado a ustedes Entonces estos hombres Devemos saber Quien les enviado Quien les enviado Quien les enviado Y lo que ha dicho Entonces vemos en las escrituras Un hombre del nombre de Paul Un hombre del nombre de Paul Y este hombre Y este hombre dice a Rosier En el libro de Corintios Creo que Él dice algo Creo que es en el 2 Corintios Capítulo 4 Capítulo 4 Capítulo 4 Versículo 3 Versículo 3 Si nuestro evangelio Es encore voilé Que le voilé Pour ceux qui pensent Que les incrédules D'où le dieu De ce siècle A réglé L'intelligio In whom the God of this world has blinded their minds. Of them which believe not, list the light of the glorious gospel of Christ, who is the image of God. Verse 5. What does it say? For we preach not ourselves. This is something wonderful. This man says, but we do not preach not ourselves. And he says, but it is Jesus Christ, the Lord, that we are preaching. Hallelujah. Glory to God. Yes, this man, Paul, do not want to hear his language. He cannot speak this way. Because in the book of Galatians, He has testified of himself. You know what I was in the past. Galatians chapter 1. Galatians chapter 1. And we voyons comment cet homme de Dieu montre effectivement la position que lui-là. And we see what this man of God showed, or the position he has. He says, verset 1, verset 1. Vasileur, Je vous déclave. Say what I satisfy you, brothers. Que l'Évangile qui a été annoncé par moi, That the gospel which was preached of me, Is not after man, Car je ne l'ai ni reçu, Ni a pris de nom, Mais par une révélation de Jésus-Christ. But by a révélation de Jésus-Christ. You know, vous savez sûr, en effet, Que l'Étienne autrefois m'a conduit un judaïsme, Comment je persécutais à autre ans, Sur avager l'Église de Dieu, Et comment j'étais plus avancé dans le judaïsme, Et beaucoup de ceux de mon âge, Et de ma nation, Etant animé, D'un excessif vêtement, Pour les traditions de mon père. Cet homme l'apôtre au pro, Comme l'avons entendu aussi, Il était tellement dans les traditions, Il connaissait tellement la loi, Or la loi, Est venue par Moïse, Donc quand Paul, L'ossier était dans ces conditions, Lorsqu'il était au droit de parler aux hommes, Il ne parlait que de Moïse, Il ne parlait que de Moïse, Il présentait aux hommes, La loi de Moïse, Parce que Moïse était attaché à la loi, Et chaque fois qu'il prêchait, Il ne parlait que de Moïse, Moïse a dit, Moïse a fait, 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 Alléluia, 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 La loi est venue parouine, Mais la grâce est venue par Jésus, Alléluia, Il y a un changement, Alléluia, L'étendement, Il est passé, Maintenant, C'est un autre temps, Il y a une chose que nous devons bien comprendre, C'est réellement notre position, Par rapport à ce que le Seigneur fait avec ses disciples, Qu'est-ce que le Seigneur a donné comme commission, Qu'est-ce que le Seigneur a donné comme commission, A ses disciples, A ses disciples, Qu'est-ce que le Seigneur Jésus, A donné comme commission, A ses disciples, Il dit, Il dit, « Je vous ai conseillé, Pourquoi je vous ai conseillé ? » Il dit une chose, Dans les livres, Jésus, Sainte-lui. en el capítulo 24 de la ciudad 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 y si me parece que me decisa y me gustaría que se abarne de la noche a la school es el equipo se reforz y la chave y otra vez en la ciudad de sergio es el nombre no lees y c'est todo lo ver y a des costes para que no sea la richardia y en la roya o se levió de tu motta el Señor ha mostrado claramente que es lo que tiene que ser preciado en todo el mundo y en el Señor ha mostrado claramente que es la buena ley del Evangelio el Evangelio del Evangelio debe ser preciado en todo el mundo hasta las extremidades de la tierra cuando hablamos de la buena ley ¿qué es esta buena ley? porque es la buena ley que debe ser preciado en todo el mundo para servir de testimonio a todas las naciones que Jesús Cristo es el mismo la guerra hoy en día ¡Aleluya! el mundo debe saber, el mundo debe ver lo que es esta buena ley? ¿qué es esta buena ley? hoy en día el Evangelio del Evangelio el Evangelio del Evangelio mi hermanos y mis hermanas el mundo no tiene que conocer los hombres no señor el mundo no tiene que conocer los hombres el mundo no tiene que conocer los hombres el Señor el Señor el Señor el Señor el Señor mi hermano y mis hermanas mi hermanos y mis hermanas nos debemos realizar la razón por la que es la razón por la que es la razón por la que nous realisons que unsere aportes y conocí que no 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 sí sí a védé un son de sa bouche a los por les aménes más oís de don profeta vos is the great profits y c'était parce que la torre a sion tome y it was almost the worship of moses y c'était tel no la de dos y con de wii a tip in it que les hommes était tellement avec les dames y no vieron que Moisés pero no vieron lo que Dios realmente dijo porque lo que Moisés fue enviado cuando Moisés hizo su trabajo dijo yo creo que los judíos los judíos los judíos los judíos los judíos los judíos Moisés dijo el Señor nuestro Dios se citará entre vos fríos un profeta como yo ¿qué hará hacer? le diré Moisés dijo no 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 ¿no no 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 En la Genese, no hablan de Moïse Porque la Genese es el conocimiento Y en la Genese, en el capítulo 3, versículo 15 Él ha sido parado, que él se abrazó la face Entonces, desde la Genese, es Jesús No Moïse también se abrazó Él sabía que él era el punto central Él es el Padre de Dios Jesús, la Ville de la Padre Él es el Padre Él es el Yahweh, Él es el Padre Él es el Padre Él es Jesús, Él es el Padre Él es el Padre Él es el Padre Él es el Padre Pero los señores se han focalizó En Moisés Él ha sido un Padre Él ha sentido que Él quería buscar la favor de los pueblos Él quería buscar la favor de los pueblos Porque los pueblos reconocían Moisés Porque los pueblos reconocían Moisés como su profeta O pues si le decimos, como le dis a los fariseos, Nos somos un discípulo de Moisés. Estamos aquí para aux ajudar Moses. Los son y somos un discípulo de Moisés. Nos son discípulo de Moisés. Es lo que está escrito en Bento de John chapter 9. Sí, sí, sí. Ellos han dicho que nosotros aquí Y nosotros somos un discípulo de Moisés. Somos discípulos de Moisés. Pero este hombre. ¿Vos se recuerda? El hombre que era guía le dijo, ¿no? ¿Para que Dios te maturó? ¿Cómo te lo vio? ¿No te vio? Le dijo, ¿no? ¿No? ¡No! ¡No! ¿No se conoce. Solicidades a incluso los alumnos. ¡Ese hijo su hijo! Sí, es nuestro hijo. Estabamos. ¿Para que Jesús dijo? ¡ дома! ¿Vos POWERS connector Como los pharoobes niños no villan onamería, les pharoices no querían recibir Jesús. Y nos dice... ¿Cómo se puede ver? Como los padres han reprimido. Y si nos dijimos. Que se ces Jesús les guirió. ¿On va nos chasser de sí d'abord? ¿Cómo se dice? Pero él ha de largas. ¿Posez-lui la pregunta? ¿Cómo se está guirió? ¿Posez-lui la pregunta? ¿Por qué no se me derrúe? Pero yo les dije. ¿Por qué no se me derrúe? ¿Por qué no se me derrúe? ¿Por qué no se me derrúe? ¿Cómo se le derrúe? Yo les dije. ¡Haléluia! Le dí que Dios les guirió. Se les a des griles a Dios. Que Jesús les guirió. ¿Qué es Jesús les guirió? ¿Posez-lui? ¿Cómo le dí que Jesús les guirió? ¿Posez-lui les guirió? ¿Posez-lui les guirió? ¿Has visto? ¿Posez-lui? tu penses que te enseñes tu penses que te enseñes quien es para ti quien es para ti es para mi es Jesús alleluia adiós mi hermano, mi hermano este hombre este hombre habló de morir hasta el día que te enseñe a ver si te enseñes a ver si eres tú si eres mi hermano donde te enseñaste te enseñare yo te digo que te enseñare hasta el día dale que te enseñare escucha Amén. Amén. ¿Pero es de eso? ¿Por qué esta día no quiere siempre de la gente? No quieren. No le déraciones mucho. Es de ellos los traducionales de la gente. Es de ellos traducionales. Estas traducionales. Mira, mira. Ellos os esperaban una mujer. un flagrante délit que estaba cometiendo adultería y nos sorprenden los chocos que dicen Moisés ha dicho ellos han prido la ley la ley de Moisés ha dicho la ley de Moisés cuando se encuentra una mujer como esta cuando se cae una mujer en adultería se prende la piedra se la tue con la piedra y se la tue con la piedra Jesús estaba allí no estaba a la piedra y la mujer estaba sorprendida así tan larga y cuando llegaron ellos han visto la mujer porque no conocen la ley de Moisés porque no conocen los que nosotros somos de los que creen que es Jesús que viene a nos atraves loin de Moses que vamos a te demostrar que somos hombres que conocemos que conocemos la palabra de Moses que conocemos que vamos a demostrar que es Jesús que es Jesús que está llevando a nos atraves loin de Moses ahora, ¡méthé no! mira ya tienen los grandes que están aquí y ellos que están following las piernas las piernas las piernas las citaciones las piernas las piernas las piernas ven aquí si ustedes creen que lo que ustedes dicen es verdad es actualidad las piernas no 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 Jesús es el Cristo. ¡Aleluya! 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 ¡Las cosas han cambiado! ¡Aleluya! ¡Celé no era el tiempo de la ley! ¡Celé no era el tiempo de la gracia! ¡Aleluya! ¡Has tenido las piernas, pero no era la fuerza de fragancia! ¡Mirá la felicidad! ¡Apéren la palabra! ¡Así, ¡Iles sont hésités! ¡¿Pero qué estaban hésités? ¡Porque están ahí hésités! ¡Porque estaba ahí el Cristo! ¡Aleluya! ¡Sí, mon frere! ¡Sí, mi hombre! ¡Sí, mi soñor! ¡Nos debemos connaître Dios! ¡Y conllezir la palabra de Dios, mon frere! ¡Y conllezir la palabra de Dios, mon frere! ¡Y conllezir la palabra de Dios, mon frere! ¡Los les ger Même hausseos traagnez a dit ¡Jos es a mucho más le tiempo de la palabra de Dios! ¡Nos debemos a limitar Dios! ¡Nos debemos a limitar Dios durante Dios! y 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 I am really adept and deep into Moses, at the time he would dress like Moses, oh my goodness, 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 they were there, Moses said, that we must turn her to death, we have the quotation, we have the stones, to prove to him that with Moses, we are 100% together, and you, you are always funny, 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 Moses, 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 but you know John Baptiste, when Christ came to the scene, when he said hi, he is baptizing, you are our prophet, his disciples said to him, he is baptizing, but he is also baptizing there, and you are our prophet, you are the eldest, you are our prophet, yes, very well, very well, thank you so much, now, 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 now they said, when they say, John Baptiste de Regal, John Baptiste, look at them, he said, mas, Hay 10 minutos, pero él es más corto. Entonces, él debe ser elevado. El montaje es terminado. Y cuando viene a tierra, él debe disparar. Que es él que debe tener. Es la esposa de la esposa. Es la esposa de la esposa. En la esposa de la esposa. Sí, sí, la esposa de la esposa. Entonces, cuando llegan, cuando llegan, se dice que nos han dicho. Nos han dicho. Nos han dicho que nos hayan. Ahora, ahora. ¡Tú! 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 ¡Tú no lo encontré aquí! ¡Tú lo encontré aquí! ¡Tú lo encontré aquí! ¡Tú lo encontré aquí! ¡Tú! 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 y 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 No era Moisés No era Moisés Porque Moisés mismo Como mi hermano te decía Este hombre era habitual La voz de El hombre ha sido acostumbrado a escuchar la voz de El hombre Estaba cuidando de la nave de su padre-in-lo Jethro Pero ¿qué sucedió? Pero ¿qué sucedió? El hombre era natural El hombre había visto que el hombre era natural Que la voz de las peticiones El hombre habíaettido Que el hombre era natural Y se consumía no consumía El hombre era natural Y leurs soyettes Y a transformado el pueblo de Dios El hombre fue transformado No era anciano Moisés Él era un hombre El hombre era un gran erano El hombre era así Y es la palabra de Dios Que transforme Amén Amén Mésirézaté Ce n'était pas la palabra De Mouillé Ce n'est pas la palabra Ce n'est pas la palabra Tu peux vous changer That can change Ce n'est pas la palabra Du prophétest Tu peux vous changer That can change Parce que d'ailleurs Les gens peuvent dire Me frères People can say brother Oui monsieur Yes Mr La palabra de un prophétest The word of the prophet Can not change you Ne puede change you No Why porque cuando un profeta viene si el enviado por Dios va decir no dice por el profeta no dice por el Señor 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 no dice por mi palabra es su palabra como cuando Esaí es venido si es un hombre que le hace chiste si es un hombre que le hace chiste no puede decir que la Vierge Si la Vierge Fue la Vierge isolation que la Vierge va concepus depuis la tactical no dice por todos no dice por la ventridera que la Vierge No, así habla éterno. Y le dijo a él mismo. El Señor mismo. No, Esaí el Prophete. Pero el Señor mismo. Te dará un signo. Y aquí viene el consejero. Mi hermano y mi hermosa. Nos debemos regresar a la iglesia exacta. Amén. Que todos los sabores de Dios. Podemos ver cómo el apóstol Paul. Podemos ver cómo el apóstol Paul. Podemos ver quién es y lo que sucedió. Nos hemos visto en los santos decretos. Que el Señor Jesús. Que el Señor Jesús. Dice. Que este gospel de la Iglesia. Que este gospel de la Iglesia. 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 Que el Butor. De la Iglesia. De la Iglesia. Y luego el fin va venir. Sí. En Matthew. Chapter 9, I think. Matthew chapter 9. Le lisons ici. Le read. A partir de 1935, Matthieu 9-35, dice Jésus parcourait toutes les villas et les villages, enseignant dans les synagogues, priechant la bonne nouvelle du Royaume et guérissant tout le monde. Donc le Seigneur Jésus, lorsqu'il était honnête, il a prêché le Gospel du Royaume et guérissant tout ce que lui-même, il a prêché. Si le Seigneur a prêché cela, si nous sommes des serviteurs de Dieu, nous n'avons qu'à prêcher ce que le Seigneur a prêché, et qu'il nous a donné aussi à prêcher. Le Seigneur Jésus a prêché, il a prêché. Oui, monsieur. Oui, monsieur. Le Seigneur Jésus a prêché, il 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 a prêché. Je crois aussi, Romains chapitre 1, il a dit, il a dit, il a prêché, 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 il a prêché. Le Seigneur Jésus a prêché, il 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 a prêché. de David, que según la chair, concerné son Jesus Christ, our Lord, which was made of the seed of David, concerné son Jesus Christ, our Lord, which was made of the seed of David according to the flesh. Et le verset suivi, Mark, il dit, déclaré, 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 Fils de Dieu avec puissance, selon l'Esprit de Saint-Été, par sa résurrection d'entre les morts, Jésus-Christ, notre Seigneur. Nous avons reçu la grâce et l'apostolat pour amener ensemble à l'obéissance de la foi tous les païens, pour amener à l'obéissance de la foi, parmi lesquels vous êtes aussi appelés par Jésus-Christ. Vous remarquez très bien qu'il parle de l'Évangile de Dieu. Cette Évangile de Dieu ne parle que de Fils. This Gospel of God is only talking about the Son. Ah, il y a quelqu'un d'autre, monsieur, mais bien est Jésus. Mais Jésus. C'est ainsi que dans Galatio chapitre 1, le même Paul lui dit toujours, dans Galatio chapitre 1, verset 1, il dit, Paul, apôtre, non de la part des hommes, ni par un homme, mais par Jésus-Christ, et Dieu le Père qui a reçu les morts, et tous les frères qui sont avec me, qui sont avec moi, dans les churches de Galatia, que la grâce et la paix vous soient données, la part de Dieu le Père, et de notre Seigneur d'Evangile, 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 qui s'est donné lui-même pour nous, pour nos pécheurs afin de nous arracher des besoins de la Seigneur d'Evangile, que l'Evangile de notre Seigneur d'Evangile, à qui il soit la gloire au Seigneur d'Evangile, et de notre Seigneur d'Evangile, avec le Père, et de notre Seigneur d'Evangile d'Evangile, et de notre Seigneur d'Evangile, qui se dit, Je m'étonne, que vous vous détourniez son nom de l'Evangile, et celui qui vous a appelé par sa grâce, la grâce de Christ, pour passer à un autre éventiel, non pas qu'il y ait un autre éventiel, il y a des gens qui vous troublent, et qui veulent altérer, ne pas faire qu'il y ait un autre éventiel, . . . . la respuesta de la paz la segunda parte de la zona de la zona y se reparten a sido y a de la zona raya donde le raging es de la zona que ossa le ghosts y peter y es así el avance y des pistas en la roya es súper buenos amiguitos a pas de orduo el salón por el bien chacé ap aporto la muna la quinta y es el salvo si l'autre évoquible el pozo y es como él se estábamos en la noche y le piso de la flor a veces se desfas de 2 delos de la flor se volen a des fallos de cero de la flor de la florida aupar los pedigilés el avalé puso de que el exigencia de las a no les aigües volé alberto le dj c'est la de la visión social y on a la liga en la luna borde de la pala opiés a la plana de la afet que la plaza List the light of the glorious gospel of Christ Who is the image of God Verse 5 is saying For we preach not ourselves But Christ, Jesus, the Lord we preach So the gospel of Christ We cannot preach, we cannot only preach Christ himself My brothers, my sisters Beloved brothers It is time That the people To come back To the whole gospel In the time that we are living God said a mighty prophet By the name of William William Brown In this age of the church But see one thing What was this commission The Bible said in Malachi Look at chapter 4 Malachi chapter 4 verse 1 Malachi chapter 4 Read from verse 6 The first part and second part Verse 6 Verse 6 of chapter 4 And it shall turn the heart of the fathers to the children And the heart of the children to their fathers Lest I come Thank you very much So You can notice That in this verse There are two things The first part Concerned effectivement As to do The first coming of Christ And that was really accomplished By the ministry of John Baptiste Luke chapter 1 Luke chapter 1 To see that even the angels will recognize the scriptures Luke chapter 1 Verse 6 of verse 6 Verse 6 Verses 14 From verse 13 And the angels said to him Here knows the career For your prayer is hard And your wife Elizabeth Shall be her son And shall all heal John It shall be for you a joy And gladness And many shall rejoice of his bread For he shall be great in the sight of the Lord And shall drink neither wine nor slavery And shall be filled with the Holy Ghost Verse 16 And many of the children of Israel Shall he turn To the Lord their God And he shall go before him In the spirit and power of Elijah Elijah Pour faire quoi ? Hein ? Pour ramener le coeur de Dieu To turn the hearts of the fathers Vers les enfants Vers les enfants Si vous lisez La partie suivante Chapitre 6 Following part of Malacca chapter 4 par 6 Et c'est seulement arrêté au bourg Cette première partie qu'il dit Il a le coeur de paire à leurs enfants La serelle will bring the hearts of the fathers To the children Et l'ange n'a pas dit Et le coeur des enfants à leurs mères Parce qu'il y avait la première ville de Christ Mais d'avoir la deuxième ville de Christ Et il a m'envoyé la deuxième ville de Christ Pour la deuxième ville de Christ Pour la deuxième ville de Christ Pour la deuxième ville de Christ Effectivement Il y avait aussi l'esprit des lie Il y avait aussi l'esprit de l'Elysée Pour ce que cela Que Dieu a eu à pouvoir Agir dans le ministère To act in the ministry De William Branham Pour que maintenant Le but c'est de quoi ? La partie suivante La partie suivante La partie suivante Et ramener le coeur des enfants A leurs mères To bring the heart of the children To their fathers Le père des enfants C'est bien nous The fathers of the children C'est bien nous es el apóstol hallelujah Mr. William Branham has never been sent to take us to another thing because when he speaks to us of our fathers it's the apostles the reading of the apostles where are they in the bible our faith must be brought back to the bible because here is the absolute of God that's the word of God hallelujah now my brother when we are called by God I always say for a man like William Branham be recognized as a prophet of God that bible must confirm it so if the bible does not confirm it it's a false prophet now if it's a true prophet if it's a true prophet sent by God he will bring us where he will bring us to the world hallelujah Paul said I have put a foundation as a wise architect hallelujah 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 my brother hallelujah hallthirds of 19 hallelujah 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 en la iglesia y les rejeté y hay que ser en la iglesia y queremos Jesús aleluya los freres de mi soñor pero los panamistas continúan a rejetar el terror queremos los hombres de Dios que reconocen lo que Dios hace al trabajo del profeta y en el Espíritu de Dios y que nos prensa la palabra de Dios y que nos prensa la palabra de Dios aleluya daterno hay que conocer lo que Dios hace al profeta se escucha mientras misél haber del cupido y tambor上 aleluya 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 m sal ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 no funciona, porque yo pienso que la climatización debe funcionar, y yo lo he visto ayer, entonces habrá que usted le metiera en marcha. Nos remerciemos a nuestro Dios, hay que siempre veer a que esto esté en funcionamiento, nos remerciemos a nuestro Dios por lo que nos pasamos de momento maravilloso, y la tristeza que tenemos es el poder de la paz. Nos vemos la verdad, muy triste, muy triste, muy triste. Es realmente la verdad. Yo veo mi precioso hermano aquí. Yo veo mi precioso hermano aquí. Dios te bendiga. Cuando yo estaba aquí, la gente tendía a pensar que el hermano nos fijó el mirar y el mirar. Cuando yo estaba aquí, yo te veo. Que Dios te bendiga. Yo estoy agradecido a Él con todo mi corazón. Quiero agradecer a todos los servidores de Dios. Quiero agradecer a todos los servidores de Dios. Ellos han gastado su dinero. No es poco. Ellos han pagado sus billetes de avión. Ellos han pagado sus billetes de avión. Para venir aquí. Para que la cruz de esta bendición. Para que la cruz de Dios. Para que la cruz de Dios. Es realmente el amor de Dios. Podemos ver que Dios nos ha dado realmente de Dios. Y aquí. Y aquí. Seguimos doy de expresión. Señor, Dios bendiga. Quieres mucho. Quiero agradecer a muchos mis del mejor irnos. Y también. con su presencia, con la palabra de Dios, con la palabra de Dios, que Dios te bendiga. Si nos amamos mucho, nos amamos. La palabra de Dios, que Dios te bendiga. 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 La palabra de Dios, que Dios bendiga. La palabra de Dios, que Dios te bendiga. Amén. 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 ¿Qué puedo decir? Dios te bendiga. ¿Puedo decir sí? ¿Puedo decir sí? ¿Puedo decir lo que es? ¿Puedo decirle a ver con un presente diseño de un programa? ¿Por qué te yupo? ¿Puedo decirle a ti? 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 ¡Gracias! Muchas gracias. ¡Ah! ¡Ah! Dios te bendiga Dios te bendiga Dios te bendiga Dios te bendiga como el pastor dijo es un au revoir es un see you soon es eso creo que el inglés traduce bien porque nos vamos a revoir es un au revoir es un au revoir sinceramente quiero agradecer el Señor quiero agradecer el Señor porque cuando me quitté mi iglesia un mensaje salió y este mensaje es cumplido y este mensaje es cumplido y yo dije que Dios es viviente y lo que nos venimos a ver aquí en Europa lo que nos venimos a ver aquí en Europa no nos venimos no nos venimos a ver los lugares ni se venimos a ver otras cosas ni se venimos a ver Dios pero nos venimos a ver Dios y nos haces de Dios y nos haces de Dios Aleluya como mi hermano dijo Le dijo a la gente ¿Qué vas a ver en el deserto? Un río agitado Un río que está moviendo No ¿Qué vas a ver? Y también es la misma cosa Nos hemos visto Dios Y nos marchamos con Dios Y también nos restancias con Dios La misma cosa es con nosotros Yo creo que vamos a seguir Vamos a marchar con la colonia La colonia avance La colonia avance Nos avancemos Cuando se desita Nos vamos a desita No nos vamos a desita No nos vamos a desita No nos vamos a desita Si el water en arrière Vamos a desita No nos avancemos A mettre la colonia En la colonia Porque estamos entendiendo Le retour Dile Seguro S'il es waiting Para la colonia Si la rime Qu'on ne sait allえば plus Que se s'enterre Que se s'enterre C'est bon Maintenant un jour Si hay un lugar donde hemos fallido, si hay un lugar donde hemos hecho un error, por favor, nos perdonemos, por favor, nos perdonemos, Esteử a en воまだ diabetes, el Señor, lo que vemos,sobre el Señorkeln, el Señor, el Señor, el Señor si hay un lugar donde hemos hecho un lugar, Que Dios te bendice. 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 Que Dios bendice. Que Dios te bendice. Que Dios 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 bendice. ¡Gracias! 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 Amén, 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 Amén. Amén, Amén, Amén. Amén, Amén. Amén, Amén. Amén, Amén. Amén, Amén. Amén. Amén, Amén. 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 eso es la prueba que se manifieste porque nuestra presencia aquí prove que nosotros somos conectados y prove también la presencia de Dios y prove también la presencia de Dios en nosotros por eso es por que juntos nos glorificamos siempre el Señor y nos renuncia a Dios y nos renuncia a Dios y nos renuncia a Dios para este gran hombre de Dios que ha realmente saído su corazón para hacer de él su instrument para hacer de él su instrument para hacer que su palabra sea importada por todo es que es difícil de ver como los hombres hoy importan la palabra tal que le ha anunciado muchos han siempre dit que muchos dicen que lo hablan con los espirituos pero cuando veo aquí con los espirituos yo veo la palabra tal que Dios la libera yo veo la palabra tal que Dios le dio ella cambia y las cosas y las transforma Alleluia 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 Amen Alleluia Alleluia De todo lo que Dios le dio De todo lo que Dios le dio los renuncia a visitar a su casa para les llevar a su casa para que los renuncia a su casa por los ¡FIIIIILRES! ¡FIIIIIII! ¡Hallelujah! ¡Hallelujah! Aleluya La Bible dice que Él ha hecho sus ángeles ministros ministros de espíritas y sus ángeles ministros de fuego y sus ángeles ministros de fuego donde sea que tú estás, tú estás en fuego y tú estás en fuego y tú estás en fuego y tú vas a decir, Holy Ghost, y tú respondes, Fire Él va a decir, Holy Ghost, y tú respondes, Fire el segundo ángeles ministros de fuego el tercer ángeles ministros de fuego el tercer ángeles ministros de fuego ya 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 más de hoy, en pueblo de mi pueblo toda la gente, toda la gente toda la gente siente against your life against your destiny Holy Ghost any witch, any wizard todos los cielos todos los cielos Mentioned your name, your marriage, your children, your business, your ministry, Holy Ghost. Any fetish, territorial demon, country demon, those that operate in your area, that will be a sign against your life, against your programs. Holy Ghost. All two of us appreciate the Father of God. Please, together, appreciate the Father of God. Appreciate the Father of God. I appreciate the singers. The musicians. All the workers. The children's ministry. The children's ministry. Help me appreciate Fred you see and the wife and the father. And they must have been so good. And also the drivers who took us around. And all the drivers who took us around. And all the drivers who took us around. Amen. Amen. Amén. 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 Let's appreciate the wonderful ministry. It's a wonderful day. Hallelujah. God bless you. My precious brother, come forward. My precious brother, my precious brother. My precious brother, my precious brother. God bless you. Thank you. Praise the Lord. Praise the Lord. You want to see as you can see, go come see. Praise the Lord. Yes. Yes. The last two years ago, for the long three years, I was invited to sing here. I was invited to sing here. In my local language. You can't understand. n'oublie pas le champ, en tant que champ spirituel, ça va imparter la vie spirituelle. J'aimerais revisiter ce champ et après faire un autre, si le papa n'était rien. J'aimerais dire quelque chose comme si cool, de decir au revoir. Muchas veces es fácil de le decir, pero hay también muchas veces que es difícil de le decir. Yo me explico de una manera en detalle físico. Pero cuando te jures realmente un fruto que es dulce, como la manga, cuando es dulce, te vas aistir. Tú vas, en mangeant, pares la juta. Tú vas aistir. Y te vas a olvidar que eres dulce. Des veces, las veces, nos olvidaciones y llegan o menos. Des veces, nos pierdes en semence. A causa de la dulce. Que sea, que sea, si tenemos que ir. Si nos va me permitir, la conferencia va continuar. pero no importa que la voluntad de Dios se ha hecho pero no importa que la voluntad de Dios 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 y ahora vamos a volver hay muchas preguntas y hay que preguntar y la palabra y la palabra y la rafina y ahora vamos a comenzar y ahora vamos a parar y ahora vamos a parar y ahora vamos a preguntar que voy a preguntar que voy a preguntar muchos de los precios aquí porque no tengo tiempo mi trabajo, voy a mucho en mi trabajo, voy a mucho 2 semanas y voy a 3 días y voy 3 días a Canacu y después de 2 o 3 días voy a ir para 1 día y voy 2 días a Canacu y voy 5 días y voy a 2 días a Canacu y voy a ir para el tiempo y voy a pedirle y voy a pedirle y voy a pedirle y voy a pedirle a Canacu y voy a pedirle 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 олов? la llamada es la llamada y lo traigo That's where I'm coming from. My brother said I asked embarrassing questions. I'm the type of person I respect people who are not afraid to talk. So I ask a lot of questions. Or something convinces me to want to talk. Pero algo me ha convencido este mañana. Y yo le dije. Yo le dije a Conakry. Los gente me dijo que te adorabas una iglesia de secta. Te adorabas una iglesia de secta. Y yo le dije a venido a ver. Que realmente te adorabas. Y yo me di cuenta. Que la persona que tiene la visión. Es diferente de las personas que corren con la visión. Cuando el hombre de Dios precibió este mañana. Y yo le dije. Tú eres en iglesia de la iglesia. Todo el pecado que me ha hecho es terminado. Y yo le dije a algo que me ha hecho. Y yo le dije. Y yo le dije a todos. Y yo le dije a todo. Y una razón por la que yo soy tan crítica, mi padre es un imam. Él ha sido más de 10, 15 monstros. Así que no quiero salir de algo y encontrarme en otra cosa. Y una razón por la que yo he tomado el nombre de Madoshé. No es mi nombre de Madoshé, no me ha dado el nombre de Madoshé. Pero yo vi que Madoshé de la Biblia no ha miedo. Aunque él era un hombre, pero no ha miedo. Y yo veo este mismo Espíritu trabajar en moi. Ahora vamos a luchar por ti cuando vuelve a todas las preguntas. Ahora vamos a responder. Yo quiero agradecer a Dios por la vida de Madoshé. Todas las preguntas que se van a responder, es la que se van a responder. Quiero agradecer a Dios por la vida de Madoshé. Mi primera vez en Europa. Te celebras mi cumpleaños. Miados en Europa. Y ella me sorprendió. Yo estaba muy feliz. Cuando me envío a la casa, mi esposa y mis hijos me preguntan. Yo envío la foto. Mi hijos me preguntan de vos gracias. Yo fui a Malasia para estudiar. No celebré mi vida. Pero aquí, qué hermosa madre. Quiero que me tomes tu tiempo. Cuando algo es bueno, diga. Quiero agradecer a Dios por mi Twitter, Mamá Jackie. Quiero agradecer a Dios por mi Twitter. Amén. Yo soy muy difícil. Cuando estamos en casa, nunca fui a la casa. Cuando estamos en casa, nunca fui a la casa. Mi hermano me hizo ir a la casa. Pero cuando yo me detimos. Cuando me entraigo en casa, a ver tu face. Fui cuando me escoger becaso. Cuando yo esc PSO resulta en la muerte. Cuando tú escurras como una hippocría, le esa vez. Pero cuando me metí, la manera en la que me regardé, me sorprendí. Estaba tan feliz. Los hijos eran muy accommodados. Dios te bendiga, mamá. Yo he hablado algo entre los hermanos y las hermanas. Los hijos eran muy unidos. No he visto que una ley es una... No, no, no. Ellos le hacen con Dios. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Te bendiga, mamá. I love you Thank God for those wonderful children I love you guys God bless you My brother, the leading vocalist I don't see him stress or all the time he smile God bless you I'm not saying goodbye Because I'm a Jew, I will come back Hallelujah Let me sing for you there, I see that It's my love music I so love music It is no longer I that live It is no longer I that live I'm not saying goodbye I'm not saying goodbye It is no longer I that live The God of Mordecai The God of Mordecai Supply all your things It is no longer I'm not saying goodbye I'm not saying goodbye Amen 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 Oh my God bless you Now we have my brother We have my brother I was so surprised My brother My brother I was surprised Entonces el testimonio de Jesús es el gran rey de la Sœur Jacqui. La Sœur Jacqui. Sr. Jacqui. Y nuestro Sœur Jacqui ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 оп är. your decision will change your lives manger. and your habits change. Everything about you changes. your desires change. Your living changes Your habits change You change Everything about you changes Because there is a new life in you This is what the man stood for He preached God Not himself And for us as ministers We have to stand for that God bless you Pastor May God bless you so much And the Holy Ghost calling you to pray with you And be with this church We will do the best we can We may not have money But what we can do Is to pray for you God bless you I'm living on the 18th Of this month That is Wednesday I'm flying back to Zimbabwe And I will take Your smiles Your greetings Your talks And I will say Amen Bless you Thank you so much Pastor Matthew May God bless you Thank you so much Now I want to call another brother Yeah, let's meet us French by Shida Yes Oh, Peter, Peter Okay Yes, my priest I'm going to come forward Very good, my dear brother He wants to leave on Saturday Oh yes He should leave on Saturday He should leave on Saturday Yes, he said Brother, I changed It's for you I want to say God bless you God bless you He's my brother Of a different mother But he said Father Hallelujah Hallelujah I do not have words Play mumi monk Nina sababu Yakuku wabudu Nina sababu Yakuku sifu Hallelujah Ku wako Nina sababu Nina sababu Yakuku wabudu Hallelujah Nina sababu Yakuku wabudu Hallelujah Nina sababu Yakuku sifu A time like this When you're here To pray Will you live A time like this When you need to pray Will you remember me When you pray Will you mention My name In your prayers When you pray Will you pray For me Will you mention My name In your prayers A time like this When I need to pray I will remember you A time like this When I need to pray I will remember you I will remember you When I pray I'll pray for you I'll mention Your name In my prayers When I pray I'll pray For you I will mention Your name In my prayers Hallelujah I will not know I will not know Your name But I know International Mission Center I want to say Thank you You don't know How I came to know About this mission I have a friend In Mijer Who is called Pastor Apobos Jibo Jibo And I told you Upon you're going Around the world Apobos Tu voyagees Par tout le monde Tu me laisses Ici au Kenya And he immediately In my inbox Of Facebook Dropped a message For me And he immediately He never sent A message And he suggested Just make an application He said You need to demand And I made an application To give the details Even to the Holy Spirit And even to the Holy Spirit And eventually I'm here And eventually Je suis là By the grace of God By the grace of you The Lord Do not forget that act Je ne vais pas oublier Cet act Receive greetings From my wife Reçois la salutation De mon épouse She's called Lydia When I married her I named her Sharon The flower and the rose of Sharon And I love her So much We've been blessed We've been blessed With two sons Josiah Baraka And two families Baraka is blessed And Fadili is mercy Baraka is blessed And Fadili is mercy I want to say thank you To Mama Jackie I want to say thank you I want to bring my To Mama Jackie Okay I don't know I don't know Why you give Mama Jackie The most difficult people Je me demande Pourquoi vraiment Vous avez donné To Mama Jackie Des personnes Qui sont si difficiles Okay Mais go please Because here's a big heart Allez La police parce qu'elle a I am God If you are a man And you have Mordecai And Peter And you need extra Si vous êtes une maman Et vous avez madoché Et vous avez pipié Vous avez mis en train de faire Une conne de grâce Elle passe à John Elle passe à John C'était le plus laid Ici dans le groupe Oh God bless you Coucou de la police I don't I know the people In that house Are amazed I have I have a positive Eating disorder Positive eating disorder J'ai simple Des personnes Dans la maison Ma j'ai I don't Et t'ondez Parce que moi J'ai un petit Positive si grand Je ne promets pas Cinq minutes À la table By five minutes Oh if I want To pass Cinq minutes Je suis déjà fini Je vais partir Ce matin On était pour le déjeuner Et les autres En retardés Et le pasteur Et le pasteur Et le pasteur Et le frère de France Et le pasteur Et le pasteur Et le pasteur Et le pasteur Avant que les autres Sors de l'une Nous avons pris Et à manger Et moi J'étais sur le chemin So God bless you Pour bearing with us Et avoir nous supporté Amen Amen God bless you so much Pour giving Que Dieu nous bénisse Pour tout ce que vous avez donné Your finances Vous avez donné Finance Je veux dire Avec toute humilité Aucun ministère P.F. ne se suffit Avec le dîme Et le ministère Et les offrandes Le ministère P.F. conduit P.F. exercer Avec le sacrifice Que les fidèles font Et cela est plus Que vous dîmes Et vous offrandes Je ne suis pas un produit De Dieu Dieu a un seul Et il a donné le seul Je suis un produit De 100% de Dieu Notre tabernacle A été construit Par des matériels Jusqu'au point Où Moïse Devait dire Aux gens Qui emmenaient Les choses Arrêtez Non m'ine plus Ils ont donné Et c'est ce que vous avez fait 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 Maintenant Maintenant Mon Dieu Mon Dieu Non c'est ce que vous avez fait Il n'est pas un homme Il n'est pas un homme Il va sûrement Il va sûrement Vous recompenser Au nom de Jésus Amen Je veux dire Merci à Papati Je veux remercier Papati Vous m'avez vraiment béni Que le Seigneur vous bénisse Vous m'avez enseigné Les choses que je ne connaissais pas J'ai appris beaucoup Des hommes de Dieu Qui ont passé Et je sais que je dois prendre le pas Pour détruire Ce qui va détruire mon destin Au nom de Jésus Finalement Comme je vais prendre ma place Il y a tant de questions de la Bible Certaines personnes disent Il y a environ 3200 et 94 questions Dans la Bible Septembre personnes disent Il y a 303 092 Et une question de la Bible La première question se trouve En générique chapitre Où Dieu demande Adam Où es-tu ? J'entends Dieu nous poser La même question Un gros sel est construit Où es-tu ? Afrique est perichée L'Afrique perichée Où es-tu ? Kenya est perichée Où es-tu ? Où es-tu ? Est-ce que vous allez répondre A cette question Mais voici On va voici La question la plus importante La question la plus importante Dans le Nouveau Testament Pour de ceux qui n'ont pas Est-ce qu'il a posé la question A des personnes qui ne fadent pas Parce qu'ils ont dit Crucifiez-le Ils n'ont pas dit quoi en lui Et j'entends Dieu devant la même question Les musulmans Les hindous Ils posent la même question Qu'est-ce qu'on doit faire Avec son Jésus Que tu veux dire Nous avons notre responsabilité Aller les dit In the name of Jesus Once again thank you so much It is not my final time To come to Europe Ce n'est pas mon dernier temps De venir en Europe Et quand je veux venir With or without an invitation Sans votre invitation Mais avec votre invitation I will be cautious enough To say hi Et to tell you that I'm here Et que je veux dire Shalom Amen Amen Thank you so much This is Frère Peter Nous avons ici notre frère Nous avons ici notre frère Mes frères Peter 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 He was really starting somewhere Master Yes Yes I know But what do you say yo creo que he ido a todos los precios que vieron ahora me gustaría invitar a los padres también para los gritarles tenemos nuestra sœur Ariane tenemos nuestra sœur Ariane con nuestro frío Nacimuza, nuestro hermano Jean Martin y 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 Dios le bendiga. que recibe y y que se le dio en tu cara y que se le dio en tu cara y que se le dio Dios te bendiga, Dios te bendiga. 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 Dios te bendiga. y le cesserait dico c'est l'édito romano c'est ça qui dit que je voudrais que tu viennes de brisa comme ça aussi et le seigneur l'abbé c'est une cause de notre frère de moi qu'on va qui est sûrement lisière nous voulons aussi recevoir la soudre aussi parce qu'il était Después que ella est arrivó, la blessión nos ha insistido, y no la veía tan bien. Ella es muy caliente. Nos agradecemos al Señor. Ella está en casa con sus hijos. Ella quiere acompañar a su marido. Que Dios la bendice. Señor, do you understand Mr. French and English? Both. Is it French or English? Ok, we appreciate you so much. May the Lord God bless you. And you know that we love to see you like this. May the Lord God bless you. May the Lord God bless you. May the Lord God bless you. Now we want to pray for you. Now we walked away. The Lord God will be with us. Now I can pray and not may have to pray in French or English for you. But I can pray in French ... for the people also to accompany the prayers. Yes? Let us pray. Gracias por ver el Señor. 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 Aleluya. Gracias por ver el Señor. Gracias por ver el Señor. Amen. Gracias por ver el Señor. 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 Qu eric綴 se constantemente. 높 el Señor a mi amor. Quieres odiadoras siempre. A mi 2000 años. He dicho para ver el Señor. Y uno de los días. A mi día. Dijo para changing my cosas. La noche. La noche que le dices y las dosándoleles. y ir a tus padres el día que tomes tu vas a tomar tu vas me voy a ir, me voy a seguir quiero decir gracias a Sr. Jacqueline y el hermano a veces tengo dificultades para pronunciar su nombre pero a veces la gente se llamaba como se llama la gente y la soeur Fanny y la soeur Fanny nos han acuí y nos han muy bien y cuando estamos en el aire pero cuando ellos han dicho pero el barrio es para ti el frío es para ti todo el horno es para ti todo el mundo es como lo que sea es suficiente no hablo así y le digo es que si es como el cerebro se puede que todo se da mi esposa viene de un rancho como esta mi esposa ¿no? porque ella está llegando a mi amor de España pero estamos muy bendecidos en cuanto a su actitud, su espíritura y yo dije a esa mamá que realmente tú eres un garcón merveilleux ¿por qué no agradecer a mi hermano Cristian? y yo dije a quien que es a Bakary y yo dije y yo dije y yo dije que yo dije que yo dije que yo dije que es que el músculo no puede ser más grande que el otro así que el músculo es más grande así que muchas gracias a todos los servidores me agradezco a todos los servidores de Dios y estoy muy, 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 muy afectado por lo que nos enseñamos aquí y veo que es mi preparación y yo sé que es una preparación para la venir de Dios 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 Amén. 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 Gracias. 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 Oh, Signore, gracias que podemos presentar a Te, gracias que podemos confiar en Te, Signore. Tú eres nuestro Dios, con el que nos ha hecho gracias. Padre, te agradecemos, porque eres un bien precioso de todos nosotros, Signore. Hemos vivido estos momentos maravillosos, Signore, y reconocemos, Signore, que realmente tú estás recondiendo el corazón de los hijos a los padres apostólicos, Signore. Gracias por todo lo que fai, ahora queremos presentar las ofertas, Signore, y las decimas que el pueblo ha portado en tu casa, Signore, por el avanzamiento del tuyo regalo. Y ahora gracias por los servidores, como has estado pregando, bendecili grandemente, sostienili, fortificali, Signore, guidali tú, Signore, ahora en estos viajes que debes hacer para volver a casa. Padre, ancora, nuestro pastore, tu servitore, lo presentamos del continuo a Ti, Signore. Per noi es una gran benedizione que tú sostienes nuestro pastore, que tú lo fortifichi, que tú lo rendes de ti. Dagi forza, Signore, affinché tú puedas continuar, Signore, a farlo lavorare en este campo, Signore. Gloria en el nombre de ti, hemos encontrado gracias a tus ojos. Bendici, Padre, a todos los que son conectados por internet, Signore. Como tú has bendecido a nosotros, tú bendecis también a ellos, Signore, de estas bendiciones grandes y maravillosas. Bendecis, manifestati siempre de más en nuestra vida, porque tenemos necesidad de Te, para poder andar adelante el día después del día, Signore. Y nos queremos recordar siempre de estos momentos en los que hemos pasado, Signore, Jesús, a Te. Bendecis siempre de más hacia ti, Signore, y tolglie cualquier cosa que dispiace a Te, Signore. La vecchia natura que pueda comparar en ciascuno de nosotros, pero que podamos ser realmente un hombre renovado en Jesús, Cristo. Te queremos servir con gioia, te queremos servir con zelo, te queremos servir con amor, Signore. Porque tú eres un Dio de amor, tú eres un Dio de paz, tú eres un Dio de gioia. Gracias, Padre. Gracias, Padre, gracias, por la Corana, Signore, porque es para nosotros un grande privilegio. Gracias, Signore, por mi fratello Cristiano, por como tú lo has utilizado. Bendecis, rinnovas las fuerzas materiales y espirituales y continúa a cuidarlo. Ogni mi fratello, Signore, que trabaja en este lugar, Signore, lo presento a Te, Signore. Oh, Signore, que Tú benedici, que Tú fortifichi, que Tú sostieni. Bendecis ancora a esta comunità, ogni mio fratello, ogni mia sorella. Gracias, Signore, por estos momentos. Y ancora, nos presentamos a Te por esta comunión fraterna que debemos avere, Signore, ancora en este scorso de giornata, Signore. Tienes unidos a Te, Signore. Oh, Signore, es meraviglioso vivir, Signore, en este amor. E manifestamos l'uno verso l'altro, Signore. Porque Tú ci insegni, Signore, a amarci gli uni e gli altri. E Tú ci insegni anche a pregare l'uno per l'altro, Signore. Esta es realmente la nostra forza. La nostra forza sei Tú, Signore. La nostra forza es la preghiera, Signore. Ti supplichamos, Padre. Intervieni, Signore, Gesú. Oh, gloria e gloria a Te, Signore. A Te, Signore, noi diamo con noi la gloria, il ringraziamento, Padre, del nome prezioso e meraviglioso di Gesù Cristo, Tu figliolo. Alleluia. Amen. Alleluia.